1 Bueno, ven Sly, ven denme la linterna, papá Eso está tentador pero no me alcanza, así que, linternita y ahora sí, me alcanza para este Ya lo vamos a ir comprando Bien Y no sé si no me sirve más este ahora Que estamos medio torpes jugando Bien, ahora sí, vamos a ir para la mina de cristal Bien Vamos Veamos Veamos Bueno, este camino ya lo conocemos Vamos todo derechito, aprovechamos a matar a este de nuevo Y a alto tirón de FPS Oh, jeje, lo voy a haber equivocado Era por abajo No importa, juntamos algo, jeje Acá es Bueno, lo que nos interesa acá, básicamente, es juntar el A ver qué nos dice este Es juntar el dash ese fuerte que va hasta cualquier lado Hasta que te choques con algo Lo expliqué como el culo, pero ahora lo van a ver Pero ya que estamos, vamos a tratar de pasar lo máximo posible a este lugar Nos dijo lo mismo que recién Bueno, acá básicamente hacemos así Y a la verga el piso Uy Ah, y ahora no llego Ahí había algo Cumbre de cristal No, pero no voy a llegar porque no tengo el doble salto Creo que había un huevo podrido Eso después les voy a explicar para qué sirve Bueno, acá todo esto es una locura Un quilomba Este lugar sí es medio un quilomba Vamos a parar el peaje Entonces va a estar abierta A estos de atrás no les podemos pegar Les podemos pegar solo adelante Ven que de atrás no Pero si les pegamos para arriba Así medio en el culo Les podemos pegar también O sea, le hacemos daño Ok, que no se agarra Bueno, vamos por acá Bien Bien Ven que ahí Si le pegamos para arriba Le hacemos daño Ah, agresivo Bueno Bueno, acá va a ser un poco explorar Porque la verdad que no No me lo acuerdo bien el mapa este Acá hay una silla Según dicen Sí, acá está Supongo que el mapa andará cerca Hay que tener cuidado con eso Pero son medio molestos Ahí se lo devolvimos el disparo Ahora ya no Cago a bife Estoy en la ruguita Pero hay que ir por arriba Por acá no se puede ¿De acá venimos? Acá tenemos que ir Este es el lugar Lo encontré Vamos a tratar de ignorarlos Porque son medio peligrosos En este lugar es donde no se veía nada Pero como tenemos la linterna Ahí podemos pasar tranquilamente Y ahí no llego ni a palo Bueno Epic fail Porque acá venimos Vamos a encontrar a los A los soñadores Y no quería venir acá todavía Tenía que primero encontrar La otra habilidad Pero ya que está lo vamos a hacer Acá estamos Vamos a ir A buscar el aguijón onírico Y después volveremos A Cambio de planes Buscamos el aguijón onírico Y después vamos a buscar El Lash Que no me acuerdo Como me llamo Bueno Acá dicen que Que la plaga desaparece Bueno no leí bien Quieren mantener los sellos Creen que la plaga Se está debilitando Pero nada que ver La reflashearon Y me van a llevar Al reino onírico Dejarnos dormir en paz Acá no duerme nadie Nadie No me quiero caer No me quiero caer No me quiero caer Ahí llegamos Y acá obtenemos El aguijón Y acá obtenemos La fe No me quiero caer 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 Esas figuras de soñadores usaron el poder que les quedaba y te arrastraron a este lugar oculto, pero el talismán que llevas ahora, el aguijón onírico, puede cortar el velo que separa a nuestros sueños del mundo de los despiertos, ni los propios soñadores pueden ocultarse de tal arma. Aunque debo admitirlo, ese filo sagrado se ha mellado con el tiempo. Quizás juntos podamos restaurar su poder, solo tienes que traerme esencia. Esencia, alframé, blablabla, sí. Ahora ya puedo reunir esencia y volver. Ahora vamos a hacerlo. Acá hay un árbol. ¿Vieron que están estos arbolitos? Le damos con el aguijón y sale la esencia. Creo que nos llevamos así ni a palo acá. No. Pero bueno, ya vamos juntando algo. Acá tenemos... Uy, qué boludo. ¿Cierto que si salís... Lo tenés que hacer de nuevo. Bueno, no, los que juntaste ya están, pero tenés que volver a pegarle. Aunque los de arriba ahora no salen. Vamos a juntar y después exploramos. Bien. Ahora, una vez que los juntamos todos, eran 20. Van a ver que el árbol cambia de forma. Ahí está. Y acá... Acá vamos a la ciudad de las lágrimas. Poco a poco, poco a poco. Bueno, y si nos fijamos en el mapa... Ya se desbloquearon acá las ubicaciones de los soñadores. Nosotros estamos allá en el culo del mundo. Ahora vamos a venir por acá. A los límites del reino nos lleva, creo, eso. ¿No? A la ciudad de lágrimas. Ahí lo llamamos al bichito este. Había uno de estos lugares donde se rompía... El techo, pero no era este. A ver, quiero ver qué había acá abajo, que no me acuerdo. Oh. No tengo alma. Ahora voy a ir a buscar alma. A ver. Acá supongo que habrá alguien para pelear. No, acá no. Arriba puede ser. A ver, un segundo. Pero lo que sí hay es esto. Ahora que recuerdo... Hay un amuleto. El escudo anírico. Esto nos pone un escudito alrededor. Nada de otro mundo. Bueno, vamos a volver. Ya podemos venir acá. Almacenes de la ciudad. Estación del reino. No lo veo que eso le da. Boca sucia. Vamos acá. Vamos a volver a ir a la cumbre de cristal. A buscar lo que nos hacía falta. Y vamos a obtener dos poderes muy interesantes. Seguimos avanzando. Claro, yo... Lo primero que tenía que hacer es ir hacia arriba. Acá. Y después bajar. Para poder... Ah, podría haber ido por abajo que era más corto. Bueno, no importa. Para... Poder usar la habilidad del dash. Otra vez colgué con eso. Bueno, después lo buscamos. Y poder llegar a no caerme en ese pozo. Porque yo quería buscar lo que estaba siguiendo. Pero claro, no llego. A ver, voy a chequear una cosa. Sí, tengo que ir hacia arriba. No hay otra. Mierda. Acá hay unas cuantas orugas. Hay que estar atentos a eso. También. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No. No lo oúme. No, no. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Estos son medios molestos Ahí está Ahora sí puedo subir Ahí va No tengo el mapa todavía A ver dónde estaba el mapa Bien, yo estoy por acá, estoy subiendo hacia la izquierda Debería ir Después vamos para allá Porque sin el mapa vamos a estar más perdidos Ven, acá hay otra grúa que no podemos Estos no mueren Simplemente hay que ir esquivándolos Pero esquivándolos viendo como yo acabo de hacer Bien, por acá está el mapa Ya encontramos uno de los papeles Estamos finos Vamos a curarnos Esta parte es difícil Bien, ahora vamos para el río Vamos a curar el mapa antes que nada Cada vez más caro nos cobra los mapas Evidentemente Y acá sin el doble salto no llegamos A ver A ver Bien Vamos hacia arriba Llegamos por acá Llegamos por acá Vamos a tener que ir de este lado Tratando de no morir Y acá tenemos la silla Pero hay que pelear contra este muchacho Para poder acceder a la silla No es tan difícil Aunque si no le podemos pegar en la cabeza Ups Hace mucho tiempo antes Listo Ya lo tenemos Ah, el cohete me curece Y ahora tengo la silla acá Ahí estamos A ver Ahora Si no me equivoco Era Porque para arriba no podemos ir No llegamos Necesitamos el doble salto Era Hacia abajo Y hacia la derecha Si no me equivoco Después subimos Ah, es que está cerrado Claro Entonces sí Tenemos que subir Para ver si desbloqueamos Eso desde el otro lado Esto es lo que abrimos recién Y acá también está cerrado Y acá también está cerrado Hola Alonsei ¿Apareciste? ¿Cómo va eso? ¿Qué es el The Game Awards? ¿De qué me perdí? Contame A ver Que nos ponemos a verlo en directo ¿Qué es? Esta parte hace falta concentración Ahí está Creo que son premios Igualmente por lo general Esas cosas no se pueden streamer Ahí lo chus me va a aguantar Vamos a ponerle pausa Y lo voy a mirar yo por acá Ah, sí Ah, sí En directo Me cierran el canal directamente No sabía que lo estaban pasando Si no, no habría streamer Lo que pasa es que hoy Estuve un día largo Así me hizo mucho calor Y recién tuve tiempo Ahora a la noche Y no quería Dejar pasar el stream Así que me puse a streamer Esperame un momento Esperame un momento Porque por acá Sí que hay una pared oculta Sí, ahí está la grúa Mira Pero no la puedo No la puedo salvar Lamentablemente Necesito Desbloquear Ah, creo que se hace por acá No sé Ahí va Ahora sí Y ahora que desbloqueamos Esta oruga Por acá arriba Tendría que estar La pared oculta Pucha Acá Justamente acá Pero Claro Necesito El dash Bueno Y qué onda Cómo vas Por dónde llegaste ya Tendría que estar A ver, necesito llegar ahí ¿Cómo puedo hacer? Quizás A la estatua que dice Hollow Knight A la cueva del huevo negro decís En donde está Que están los cruces olvidados Ahí llegaste ¿Cómo estamos hoy, eh? Me están dando una paliza estos bichos Llave del comerciante Bueno, en eso Ahora te voy a mostrar algo Que recién lo hicimos Fijate que acá en el mapa Ves que tengo desbloqueadas como tres caritas Son los sellos de los soñadores Y ahí está en cruces olvidados La casa del Hollow Knight La que decís vos Primero tenés que romper estos tres sellos Que aparecen acá Y el otro creo que está unos abajo Sí, acá está Y una vez que rompes Sí, es mi pareja Y una vez que rompes esos tres sellos Ahí vas a poder entrar a la cueva Y ese ya es el final del juego El primer final Tiene tres finales este juego ¿Cómo podés salir de...? ¿De esa cueva? Directamente no podés entrar ahí Tenés que ir A las tierras de reposo Que ahora te voy a mostrar acá Cómo se llega Vamos a ir a buscar La habilidad El dash Que te dan acá En las cojas de cristal En la cumbre de cristal Y... Y de ahí vamos a ir a buscar Necesitas buscar el aguijón onírico Y ahí se te desbloquea esto Bien, ahora sí creo que voy Voy joya Acá no llego Acá no llego Antes ya tenemos que ir en filita Con los bichos Porque si no Agarramos el diario Y nos tomamos el palo Bien Y ahí abrimos ¿Por dónde se llega? Por acá Pero no tengo alma La gasté Vamos a sentarnos Sí, es verdad Se parecen los bichitos Cierto Muy cierto Muy cierto Tener cuidado con eso Que son medio pesados Bien Y ahora sí llegamos Acá hay una grúa ¿La escuchaste? Que siempre me decís Que no las escucho Pero ahora la voy a ir a buscar Todavía no puedo Estaba por decir Acá hay que pasar con calma Y me mando No más Por dos Vamos a curarnos Que esta parte es media difícil Miem Y llegamos Corazón de cristal Bueno Y esta habilidad Se trata de esto Y volvemos Hacia acá Bueno Acá ya estuvimos Y esta grúa Está acá arriba Mira Ahí ya la tenemos Es el vacío El personaje Está hecho vacío El vacío Sabe todo Esa es la explicación No busques otra Porque no la habrá Ahí va Vamos a curarnos Un poquito Y me Un guapo Poderido No No como Carnello Se agradece Pero no Bien Ahora Lo que vamos a hacer Si no morimos Si vamos por acá Volvemos a Hallownest Que por ahora No nos interesa Aunque hay algunas cositas ahí Pero por ahora No nos interesa Lo que vamos a hacer es Venir acá Que hay un amuleto Hay que calcular bien esto Bien Así no Tiene que ser antes de que se vaya aquel Eso mismo Ahí le pegamos para abajo Y avanzamos Este es un canal de gente buena Nadie ataca a nadie Olvídate de eso No Que por acá Volvemos Bien Llegamos Concentración profunda Y volvemos Ahora sí Bien Ahora lo que habría que hacer Es seguir bajando Por acá Por acá Seguramente me han quedado Algunas orugas Por ahí Pero Ya las vamos a erojar Tranquilo que No pasa naranja Bien 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 A ver, vamos a concentrarnos un poquito Que no me quiero perder Nos curamos Y venimos para este lado Acá hay que tener cuidado Están estos bichos molestos Pasamos por arriba a este Y acá ya vamos a tener nuestro primer hechizo sombrío Acá no había nada, mira Pasamos así Montículo cristalizado Esta zona sí es media complicada Justamente por eso Hay que hacerla rápido Te vas a mimir Pues vaya nomás que ya es tarde, sí Que salame Vamos a aprovechar acá Para curarnos un poquito Ahora se van a dar vuelta Ahí estamos Salvamos a la larva Y venimos por acá Y llegamos Ahí está Esto era el otro que no estaba No, si es tarde Te vas a dormir Te vas a dormir Bien Bien Bueno, ahora ya Las cosas más importantes Digamos de acá Que son el amuleto El dash El otro ya lo tenemos Ahora Tenía que haber usado el dash De nuevo Ahora voy a tener que dar toda la vuelta Buso 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 Bueno, acá hay un poquito de alma Nos viene bien No decís más dormir Bueno, está bien Acá dejamos a la gente Y que hable como quiera Ahí va Ahora sí No la caguemos Vamos de nuevo acá Eso mismo Esto quedó vacío Y acá ¿Ves? Una vez que juntamos todo Llegaste a la cumbre de cristal Estás en la cumbre de cristal ya Una vez que llegues a la cumbre de cristal Bueno, terminás el directo Te fijás Haces todo lo que yo hice recién Y te dejas caer por acá Y vas a llegar A este lugar Que son las tierras de reposo De acá Venís a este lugar Hablás ¿Ves? Para proteger el receptáculo Los soñadores duermen Y esto te va a desbloquear las marcas Te va a dar el aguijón onírico Vas a despertarte allá arriba Con una viejita Una polilla Ya vas a tener el aguijón Y van a estar desbloqueadas las marcas En este lugar justamente vas a aparecer Después de que hables ahí con esas estatuas Vas a aparecer acá adentro Esta señora te va a explicar Que tenés que traerle esencia La esencia la juntás con los arbolitos Y nada Hay un amuleto que está por allá atrás Si haces para atrás lo vas a ver Y desbloqueas esto Llamas a los ciervo caminos Y te vas Ya podés seguir con el juego ¡Gracias! ¡Gracias!